qué día más productivo se me hace tarde para ver la novela hola la novela es un género de contenido audiovisual y literario yo puedo resumir las novelas en protagonista tiene varios intereses arrománticos los intereses arrománticos del protagonista luchan entre sí al protagonista le pasan cosas malas y con el interés arromántico que quede vivo después de la lucha él se queda pero en pocas pocas palabras todas las novelas se resumen en una fiesta de hormonas todos se quieren dar entre sí todos lo que hemos visto alguna vez una novela no hemos de topar con una turca esos tipos son expertos en coger cualquier tema turbio y hacerle 1500 episodios y ese es otro punto la insanidad de capítulos que tienen las novelas pero ahora no es un gran problema pero el punto era antes cuando sí o sí tenías que esperarte justo a una hora en un canal de televisión para aunque sea ver tu novela